hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta bella propuesta de ese de este hermoso y práctico tip que yo sé que a ustedes le va a encantar hoy vamos a darle un uso muy bonito y un reciclaje a lo que viene siendo nuestra mimosa sabía que la sabía que la mimosa o nuestro paño de trabajo nuestro paño de trabajo no sé cómo se llama en otro país si tenga otro nombre nosotros conocemos aquí en república dominicana como mimosa o paño de trabajo son es una de las primeras herramientas que nos prestan cuando vamos a elaborar bisutería esta es una de las primeras aparte de lo que viene siendo la aguja el hilo o la tijera este viene siendo una de las primeras piezas o una de las primeras herramientas básicas para comenzar la bisutería bien aquí yo tengo una esta es mía hasta que el ángulo de la cámara no me da para mostrarle el tamaño que tiene que está pero aquí le voy a dejar miren este es el tamaño que tiene se pueden ver este es el tamaño aquí está la referencia del tamaño que yo tomé esta para para poner este este marzo este es un tamaño más grande como lo pueden ver aquí y esta es miren ahora está que le voy a mostrar a ustedes cómo cómo la podemos hacer es un marco mucho más pequeño y miren su miren el diámetro aquí donde lo pueden en donde los pueden ver en la mimosa vienen de un tamaño estándar o muchas veces tienen un tamaño más grande esta mimosa va a ser reciclada por eso la corte porque tienen muchos agujeros miren aquí donde está de pegamentos que se le que le ha caído de silicón caliente que hemos trabajado sobre ella ya que no podemos pegarle pegamento a la a la mimosa o el paño de trabajo porque pasa esto entonces ésta yo voy a reciclar un pedacito de esta mimosa para enseñarles a ustedes cómo la podemos hacer bien entonces nos quedamos en el tamaño estándar el tamaño estándar de la mimosa viene siendo de largo ella miren 11 pulgadas de largo y de ancho miren 14 ok bueno antes de seguir con este hermoso tic y este práctico tic que a toda la va a encantar no te olvides de suscribirte regalándose un like activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que puedes compartir nuestros vídeos con la persona que más te alegra también recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosas ahora sí vamos a seguir y si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete y regalarnos un like recuerda que si te suscribo si te suscribes youtube te notifica aparte de que te notifica que estamos haciendo vídeo nuevo también ayuda al canal a que siga creciendo bien bien esta mimosa o este pedacito de paño ya yo lo tengo previamente cortado bien ahora vamos a trabajar vamos a ponerlo por aquí dobladito y vamos a trabajar con lo que es el marco vamos a darle vuelta a nuestro marco miren en este vídeo yo le he hecho como 50 veces y he tenido que honrar pero voy a hacer todo lo posible para que usted lo puedan entender y lo puedan llevar a cabo bien este estos marcos recuerden que tienen esta parte para sostenerse verdad entonces esta parte ustedes van a hacer un pequeño movimiento y los van a soltar de esta parte así como yo lo estoy haciendo ahora vamos a ponerlo aquí esta parte que está aquí es segurada y pegada ustedes lo que van a hacer es lo mismo van a dar pequeños movimientos hasta que el floje detenidamente traten de hacerlo despacio para que no se le vaya a dañar este material que está aquí abajo este cartón piedra vamos a quitar y quitamos ahora este sí vamos a llevarlo estas pequeñas pinzas que tienen aquí para empezar vamos a abrirla por completo con nuestra pinza plana y vamos a levantar un poco hasta que él salga vamos a quitar el cartón piedra vamos a quitar la foto y vamos a quitar también lo que es el vidrio protector bien ahora vamos a poner todo esto a un lado y nos vamos a quedar con el cartón piedra bien así de esta forma bien así de esta forma ahora yo quiero que ustedes vean esto y pongan un poquito de atención vamos a sobre su mimosa abran su mimosa expandanla ábranla y van a poner el cartón piedra así de esta forma ahora ustedes como pueden ver o pueden notar que queda no lo cortamos al ras verdad no cortamos sobre una línea miren que queda todo queda todavía un buen poco no cortamos al ras tiene que quedar un poco de la mimosa para cuando coloquemos él pueda adherirse muy bien a la parte que estamos realizando a lo que vamos a realizar bien ya que explicándole esto no vamos a usar ni pegamento no vamos a usar nada esto es fabuloso bien ahora sí de nuevo tomamos el marco lo primero que vamos a hacer es poner la mimosa vamos a colocarla así de esta forma ahora vamos a tomar el cristal no le tengan miedo a coloquen bien la mimosa que quede así vamos a colocar el cristal así que entre así miren y hacemos poquita presión ven lo que le estoy hablando de los bordes miren entonces aquí aquí si ustedes gustan si gustan a mí no me gustaría no me gustaría pegarle pegamento porque que me gustaría que la mimosa siga siendo útil este pedacito que reciclé sigue siendo útil si le pego pegamento se va a dañar igual como la que como la que tuve que reciclar entonces no por mí no le pongan pegamento porque con el tiempo tendremos que quitarla para poderla lavar y quitarle quizá exceso de polvo o quizá si exceso de polvo un poquito de sucio también porque nuestras manos también sudan y botan una pequeña grasita que se le pegue precisamente se adhiere a la mimosa y por eso vemos esa mimosa que está un poquito sucia saben que la mimosa se lavan si se lavan no se no directamente en la lavadora o en la máquina de lavar si podemos tomar un poquito de champú la darle una lavadita a mano no la pueden exprimir porque se van a poner muy feita simplemente es enjaguarla enjaguarla y tenderla al sol y que se seque así esa es mi recomendación para que su hermosa pueda durar mucho más tiempo ahora aquí está mi cartón como lo pueden ver y esta parte si ven aquí que está un poquito fea le vamos a dar vuelta y la vamos a poner así con esto vamos a recoger vamos a recoger los sobrantes entonces con cuidado y ustedes con sus manitos para que los sobrantes queden justo con el cartón vamos a hacer esto vamos a poner el cartón no le tengan miedo eso no va a explotar y esta que está aquí esta pinza por eso hay que llevarlo hacia atrás toda hay que llevar esas pinzas hacia atrás y con la pinza y con la pinza también podemos hacer eso enconder esos pequeños ven que es una y un pequeño podemos enconderlo aquí yo puedo levantar un poquito así este lado simplemente lo que se hace en este es encondiéndolo encima y si gustan lo pueden dejar así bien 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 entonces ahora vamos a asegurarlo bajando esas pinzas de esta forma así aseguramos nuestro trabajo eso sí fue como si fuéramos a colocar una foto pero en vez de una foto vamos a poner nuestra minosa y adivinen que esto es ideal señores te lo recomiendo para cuando ya tengamos que queramos no estar en la mesa de trabajo quizás queramos estar en la cama o quizás que estamos en un sitio y y nos aburrimos prácticamente por esperar tanto pues miren que es ideal nos la llevamos a todo sitio miren aquí donde está miren que belleza queda muy bonita nos la llevamos en nuestra cartera ponemos nuestros materiales ahí miren lo que estoy hablando que la minosa no hace Jesús mostacillas o cristales reboten miren o sea reboten y se vayan para otro lado no miren y si van a rodar se van a quedar justamente en el marco bien ahora vamos a hacer la prueba con unos cristales también miren ven lo que hablo esos son los paños esa es la magia de los paños de trabajo y si lo implementamos con algo así yo sé que a todas nos va a encantar miren bien imagínense ustedes sentados en la sala de espera de tuve un hospital durando miles de horas ahí bueno ahí está se llevan su mimosa muy bonito muy coqueto eso está muy coqueto también como lo pueden ver miren que bello bueno chicas y chicos yo espero que este video le haya encantado yo espero que este tip le pueda servir le ayude a todas de verdad mil gracias a todas por el apoyo no se olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación y compartir nuestro video gracias a todas también por seguir en todas las redes como el rincón de ronzi y si te gusta este video y si te gusta lo que está haciendo por favor regalarnos un like y comparte nuestro video para que nuestro canal siga creciendo miren que bello y que delicado bueno yo espero verlos pronto a todos en otra entrega de rincón de ronzi se les quiere bye nos vemos pronto y y